Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todos Juegos, yo soy Kronox y en este video vamos a jugar a Evolve. Al final me animé, luego de tantas sesiones de entrenamiento con Koliath, me animé a jugar y a grabarles algunas partidas de modo caza online, para jugar con gente de verdad, y ando con bots, como siempre lo hemos estado haciendo. Entonces, pero el único problema que yo tenía era que a la hora de grabar, pues generalmente me concentro demasiado, y el hecho de tener que comentar el juego o el gameplay, generalmente me distrae y me hace cometer errores. Entonces, lo que decidí hacer fue lo siguiente, fue grabar la partida y comentarla luego, que es justo lo que estoy haciendo ahora. Entonces, bueno, pues se lo estoy comentando. Ahora, como siempre, a Koliath le pongo al golpe con salto, carga y aliento franíjero como las tres primeras opciones. Y como ventaja, vamos a elegir la de la velocidad de movimiento, para poder tratar de escaparnos lo más pronto posible de los enemigos. Vamos a jugar contra Val, Hank, Maggie de los Hereles y Parnell. Bueno, con Mai de los Hereles hay que tener un poco de cuidado, porque es la misma Mai siempre, solo que con otro skin, y viene con su mascota. Esta mascota creo que, si no me equivoco, tira fuego y es obviamente más fregado, ¿no? Pero la idea es esa, de que esa mascota nos va a seguir, nos va a olfatear, nos va a tener que huir y aún así, aún así, realicemos nuestro modo de sigilo, nos va a encontrar, nos va a acechar. Entonces, tenemos que estar siempre, siempre, en constante movimiento, así, así, este, pensemos de que no, ¿no? Entonces, comenzamos la partida y vamos a tratar de huir, escapar, escabullirnos, no dejar rastro, y alejarnos lo más posible del punto de partida de los cazadores. Y al mismo tiempo, tratar de alimentarnos y de llenar la pancita, porque obviamente a barriga llena corazón contento. Este, bueno, aparte de eso, tenemos que querer ser, pues un monstruo chiquitito, pues no, 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 ahí están los cazadores, vámonos de acá. Está muy cerca, vámonos, vámonos. Están demasiado cerca, hay que tratar de huir. Casi, casi nos atrapan comiendo en fase 1, y eso, eso no es bueno, amigos, se los recomiendo, no, no es bueno dejarse atrapar por los cazadores cuando uno está comiendo y están, están cerca. No, ya, maldición, ya me atraparon. Ya pusieron la cúpula, el maldito trampero me atrapó, obviamente hizo su trabajo, hizo su chamba, como se dice, ya me dejó atrapado. Pero hay que, hay que, como monstruo también tenemos nuestro trabajo, y es, ah caramba, no, vamos, vamos. Y como monstruo tenemos también nuestro trabajo, que es huir y evitar el enfrentamiento cuando estamos chiquititos, porque obviamente nos van a sacar la mura, nos van a partir el alma. Así que vamos a evitar cualquier enfrentamiento, saltar, saltar, y escondernos detrás de cosas lo más posible, y tratar de utilizar la naturaleza o los chiquitos que están a nuestro... Ok, quita el lapón, quita el lapón, vamos, por acá vamos, por acá vamos, escapamos, por más que podamos, acá, evitar el enfrentamiento, evitar cualquier bala, evitar todo lo que, lo que nos haga daño, porque, porque duele. Pues no, no hay que, obviamente como monstruo tenemos que sobrevivir, no, no, no le hemos hecho falta un daño a nadie, no sé por qué, hasta ahora viene acá a fregarnos la paciencia, como estamos todos tranquilos, ok, ya se acabó la cúpula, vamos, y la verdad que, bueno, no nos han hecho mucho daño, pero de todas maneras, pues asusta, ¿no? O sea, uno está, uno está tranquilo, y también está, uno está subido como monstruo en estos parajes inhóspitos, y viene a uno a fregar en la paciencia, pues uno que literalmente quiere, quiere comer pollos como estos, y uno, uno no me dejan comer, caramba, miren, cómo frean estos cazadores. La verdad que sí, esta partida está sumamente complicada, difícil, bueno, a pesar de, de que, bueno, este, es la primera partida que, que les grabo, pues, este, jugando online con gente, increíble, con gente, que nos van a, nos van a, parece que nos van a, nos van a sacar la chochoca, nos van a hacer mucho daño, nos van a, pero bueno, nos vamos a tratar de, de, de dar lo mejor de nosotros, ya hemos entrenado, creo que, lo suficiente como para no, no pasar demasiada vergüenza, y, 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 bueno, pues, este, un poco de las estrategias de, de modo de caza, este, no se apitan al modo cúpula, obviamente, y el modo cúpula que con el juego se estaba entrenando, el modo cúpula, eh, básicamente nos, nos, nos ayuda a, a, a entrenar para, para la pelea, para el choque, ¿no?, para la batalla, pero, pero, pero no para, para este modo de juego en el que, tenemos que, 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 que huir, tenemos que utilizar nuestras, nuestras estrategias, tenemos que tener, este, un objetivo en la mente, el, el de, el de comer, el alimentarnos, el de, evolucionar, no dejar, no dejar, no dejar, o sea, mira, ahí están, ahí están, eh, nos están ciñendo, eh, nos pisan los talones, como, 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 ahí, ese, ese es, ese es un problema, un problemón, que, que sí, pues, este, como monstruo, es sumamente fregado, es, es, es como que, es, es como, para parar la paciencia, no, no te dejan tranquilo, están, siempre, siempre detras de uno, con, con ese perrito, que, que nos sigue, ¿no?, el, este, ya, ahorita se lo recuerdo como si llaman ese perro, pero, ya, 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 vamos a ver, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle duro, vamos a darle duro, con, 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 aquí, ahí están, ahí están los cazadores, ¿no?, ya, ya, ya me agarré, vamos, no, no, ya, no, vamos, vámonos, huye, monstruo, huye, monstruito, vámonos, uya, monturito, vámonos, acá, vámonos, acá, vámonos, acá, que,万, acá, que, que, qué, los cazadores quieren hacer daño, por el agua, que no deja rastro, ni los ellos se dan maldición, nos atraparon con la cúpula de nuevo. Pero miren, hay uno que está medio dañado, vamos a ver si le podemos hacer un poco de cariño, o no, ya lo están curando. No pues, ya nos dieron, nos dieron. Hay que evitar, hay que evitar, no, hay que evitar que nos hagan daño. Vamos por acá, arriba. Arriba, 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 vamos. Vamos, vamos, tenemos bien. Hay que mantenernos ocultos, y ese rayo feo, no sé si ese rayo se va a venir. No, maldito rayo. Ajá, ven, ¿quieres un poco de calor? Acá, toma un poco de calor. Un lapo. Toma, toma, toma. Déjame tranquilo, cajadares. Yo no quiero pelear con ustedes. Fuera, cajadares. Fuera, este es mi cerrito, este es mi cerrito, no sé, suban a mi cerrito. Fuera de acá. Fuera. Ok, fuera de acá. Yo me voy a subir a mi cerrito, este es mi cerrito, ahora esténme tranquilos. Déjame verlo. Un poco de cariño para ti. Un poco de cariño para ti. Mantente dormido. No, un poco de juego, un poco de juego. Bájense de acá, bájense de acá. No los quiero aquí. Toma, toma. Vamos a comer un poquito, que vamos a ver a qué sale el cazador. Mmm, está rico el cazador. Pero no importa, vámonos de acá. Vámonos acá, porque todavía somos un moncito chiquitito. Un moncito chiquitito en fase 1, así que no, 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 ni nos vamos a enfrentar. Tenemos que huir, vamos a seguir huyendo, porque no, no podemos enfrentarnos. Esa, esa es una de las claves del juego en el modo caza. O sea, no enfrentarte con los cazadores si es que no estás a punto, si es que no crees que te puedes derrotarlos. Obviamente, yo sé que en fase 1 no voy a poder derrotar a este tipo de cazadores, así que ni hablar, me voy a arriesgar a enfrentarnos directamente. Pero por lo menos ya le hemos hecho un poco de daño y hemos dejado a unos fuera de combate. Por lo pronto tenemos que seguir huyendo y seguir alimentándonos, pues seguir comiendo, porque obviamente hay bastante alimento por acá y vamos a ver qué hay por acá. Pero bueno, la cosa es que tenemos que seguir alimentándonos y comer y evolucionar para, por lo menos, por lo menos en fase 2, creo yo que podemos hacerle un poco de daño a este equipo de cazadores, que la verdad es que nos ha hecho un poco la vida imposible, este, ha estado muy entregado, este, el tema del principio, porque nos han atrapado dos veces con la cúpula, y están en fase 1, y eso es, eso es terrible. Pero felizmente, pues, no nos han quitado tanta, tanta, tanta energía. El escudo, obviamente, lo podemos regenerar, pero, pero la vida no, la vida no, este, no la podemos regenerar, a menos que, no sé, creo que hay una mejor, una habilidad que se puede comer por ahí uno de los monstruitos, este, que te ayuda a recuperarlo, pero, de encontrar uno a estas alturas está un poco fregado. Pero bueno, en este punto ya tenemos, tenemos suficiente, eh, suficiente energía como para evolucionar a fase 2, y lo que tenemos que hacer es buscar un lugar bonito, un lugar bonito y tranquilo, este, lejos de los cazadores, eh, sin nada que nos moleste, para evolucionar. A ver, creo que por acá, por acá creo que está tranquilo. Vamos a cambiar el duel, a hacer nuestros fuertes más grandes, más poderosos, y gastar nuestros tres puntos, ¿no? Vamos a gastar nuestros puntos de golpe con salto, encarga y aliento flamígero, que es justamente mis habilidades favoritas. Básicamente, bueno, allá llegaron los cazadores, maldito. ¿Quieres jugar conmigo? Listo. Déjame tranquilo, déjame tranquilo, dices, ¡no! Me van a dar elleros, ¿por qué? Pero, ¿por qué me atacan? Bebé... Toma, toma, toma un poco al cariño. ¡Duérmete! ¡No! ¡Fastidie! ¡Ah, Daisy! ¡Es perrito! ¡No, toma, toma Daisy! ¡No me factiles, Daisy! ¡No me factiles, Daisy! ¡No me factile! ¡No me factiles! ¡No me factiles, Daisy! ¡No me factiles, no me factiles! ¡Y ajá, muere tu pero, muere tu pero! Vamos a tomar un poco de tu pero... Y esto con Daisy, a ver, ¡muere Daisy! ¡Muele Daisy! ¡Muele Daisy! ¡Muere Daisy! ¡Muere Daisy! Ojalá que no hayan muchos amigos y les voy a comer un poco de Daisy de la mascota de cazadora Maggi de los cereales Y a ver, vamos a seguir huyendo Y ahí están, ahí hay un cazador que está Ajá, que quiere acercarse Ajá, vamos a ver si le podemos dar un poco de cariño Ahí están los dos, ahí están los tres Ahí están los tres, vamos a hacer un cazador de mayo ¡Pum! Toma, toma, toma Un poco de cariño para ti A ver, estás volando, ¿no? Estás volando, perdón, yo también puedo volar A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí te sientes un poco de calor Me han ralentizado Pero no, ahí estamos Acá estás, acá estás, acá estás Un cazador para ti, no te agarre, ¿no? Un poco de fuego para ti Ajá, ¿qué cosas? ¿me quieren matar? No, no puede ser Toma, toma, toma un cariño Un lapo para ti Vamos por el médico Toma, toma Toma, toma Toma médico Toma médico Toma médico, ya está tranquilo Y nos queda uno, nos queda uno, toma Creo que podemos darte, ¿dónde estás amigo? Amiguito, quiero por contigo Ahí estás, ahí estás Ahí estás, ahí estás, ahí estás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, un poquito de fuego Se puso su escudo, ¿no? Vamos, no importa, con escudo y todo Te voy a dar con escudo y todo Ven por acá, ven para acá, amigo Ven para acá, ven para acá No te vayas, no te vayas Ven a jugar conmigo y ven a jugar conmigo Y listo, amigos Ganamos la partida Ha estado bastante complicado desde un inicio Los cazadores nos han buscado Nos han hecho la vida imposible Este, dos veces con la cúpula Pero al final pudimos remontar la partida Y salimos ganando Y aportando un punto más a nuestro rango de colocación Conmigo será hasta la próxima Saludos